Mira, sí, te sabía lo importante que era si Marcano se envasaba, de verdad, sabía que si Marcano llegaba a base, venía un corredor emergente y tenía que moverlo, pues, coste lo que coste, y de verdad, mira, supe aprovechar, me salió un toque muy bueno, una jugada de rutina que no la pudieron completar ellos, y mira, sacamos provecho, dos errores que pude llegar a tercera y de verdad, con el bug de Rafael, pude llegar a home. Yo sé con lo experimentado que Rafael Cova, de verdad, sé los lanzamientos que tira, de verdad, en el primer intento no pude tocar la bola, pero tenía que tocarla, no importa lo que pasara, de verdad, supe sacar provecho, también sabía que el jugador de tercera base estaba frío, que venía de la banca, y de verdad, mira, pude concretar, y del slow, mira, eso es normal en todos los peloteros, y de verdad, sin darle mente tanto, y seguir trabajando para salir de eso. Mira, sabemos que estamos en un slow ofensivo, de verdad, tratamos de sacar el provecho mayor, de verdad, tratar de tocar la bola, tratar de batir corrido, tratar de hacer la jugada de rutina, ayudar a los pitches, de verdad, sabemos que el bullpen de nosotros y bien los abridores están respondiendo, de verdad, y sabemos que la ofensiva ha estado muy caída, pero de verdad, poco a poco y haciendo la rutina, de verdad, salimos ganadores.